Hola gente hermosísima de YouTube, he volvido a esta plataforma que tanto me ha dado Mentira, nunca me di una mierda, pero quise volver con algo jugoso, con algo bien polenta Y dije, que puedo, que mierda puedo hacer, ahora estoy lleno de ítems para volver con todo He desaparecido por problemas varios que no tengo ganas de mencionar Pero he volvido con todo, entonces por favor no ponganme abajo en los comentarios Orly no se dice he volvido porque ya lo sé Así que nada, vamos a empezar con un story time Todo esto empieza cuando yo soy peque pequeño Bueno, este, vamos a Entre Ríos con mi mamá y mi papá Y a mi papá se le ocurre la maravillosa idea de enseñarme a nadar ¿Cómo fue eso? Me agarró, me dijo, tipo, vas a tener que aprender a nadar Así que espero que mi mamá, tipo, no sé qué mierda estaba haciendo Entonces tipo me agarró, literal, y me tiró al río Y yo casi me ahogué, empecé a llorar, mi mamá lo puteaba a mi papá ¿Cómo vas a hacer eso? Hijo de puta, no sé qué, estaba re caliente Este, a todo esto mi mamá dijo, no más, te vas a meter a natación Y yo dije, pues sí, a mí me gusta la natación Entonces tipo, empezamos Primera clase, tenía miedo Yo, o sea, me imaginaba otra cosa cuando me dijeron, vas a empezar natación Y tipo, había una pileta gigante Y yo como, soy pequeño Esa es una frase que voy a usar durante todo el video Soy pequeño Este, resulta que tipo me tenía que bañar en unas duchas Antes de meterme a la pileta Y cuando yo entro al baño Tipo Los chicos empiezan a sacar la ropa y a bañarse en bolas Y yo estaba como ¿Por qué hacen eso chicos? Me dio vergüenza Y me bañé Este, con Boxer Porque yo no iba a estar mostrando mis Mis atributos O sea, si no me pagan, no hay show Entonces tipo, dije no O sea, yo entiendo que a esa edad Tipo, como que la vergüenza no está Pero en mí estaba O sea, entonces tipo, no me bañé O sea, me bañé pero con ropa puesta O sea, con ropa interior A todo esto, tipo, salí Qué suerte que los chicos no dijeron nada Porque ya veo que decían algo Tipo, no, igual no creo que me van a bañar de vuelta ¿Qué dicen? Bueno, comenten acá abajo si Resulta Que tipo, yo estaba ahí Ya me hice amiguito de, qué sé yo Dos, tres compañeros Y una chica Este, éramos todos niños Jugando Mientras el profesor, tipo, explicaba Oh no, profesora, era profesora La profesora explicaba algo Tipo, allá Nosotros no estábamos prestando la atención Y estábamos como jugando en el agua No sé qué Teníamos como unos cosos de agarrarnos Y yo Siempre quise ser actor Entonces tipo, estaba pelotudeando Pendejo de mierda Entonces ¿Qué hago? Agarro y tipo, me Empiezo a decir Como que me ahogo, me ahogo Tipo, me Como que me ahogo el que me ahogaba Tipo, mis compañeros estaban cargando de risa Porque obviamente Yo ya les dije que tipo, estaba jugando Entonces tipo, estábamos todos jugando En realidad Ahora recuerdo Que todos estábamos jugando Y todos Ellos también lo hicieron Pero La mala suerte de Orly Que siempre Me ven a mí Cuando hago una maldad Y no a los otros Entonces tipo Me vio a mí Había un chico Que era el El de El salvavidas Y el salvavidas viene Y tipo Ay no Qué feo Yo me hacía El que me ahogaba Qué sé yo Vino el salvavidas Se tiró al agua Me sacó Tipo, igual Re exagerado todo Porque tipo Estaba ahí en la orillita Pero bueno El chabón se tiró Peló pectorales Estaba Estaba Llámame Estaba a 10 puntos Pero Este chabón va a ver este video Y va a decir Este Yo lo salvé A este youtuber Este Y No Resulta que Que no Que era una Jodita Tipo yo le dije No me estaba ahogando Estaba jugando Literal Que me bajó la presión Porque el chabón Me dijo Que sea la última vez Que haces esto Y yo como Ay Pero soy un nenito No, yo no le dije A eso Pero tipo Es como O sea Es fuerte Y lo entiendo Porque tipo Dale flaco Estás jugando Que te ahogás Con el salvavidas Enfrente Tipo Me Dos dedos Enfrente Pero Nada Que se yo Yo no tenía mucha conciencia De eso Literal Me cavaron a pedo Tipo Y estuve como Pillo Toda la clase Este Y Y Y cada tanto Tipo el chabón Me miraba O me hacía tipo Caras Tipo malo Viste Y Nada Fue horroroso Así que básicamente Eso Este Fue cortito El video de hoy Fue muy pequeño Fue como para Cortar la tarde Así que nada Tipo Si les gusta Este Denle Like Este Así llegamos Y nos comunicamos Con este Salvavidas Igual debe tener Como 50 años Porque O sea Yo me acuerdo Que tenía como Parecía como De 30 De 40 Pero estaba bien Tipo Así que nada Igual necesito Ando buscando Un sugar daddy Entonces tipo No me molestaría Así que Nada Este Comenten si les gustó Este Like Compartan Suscribanse Tengo Otras historias Tipo Más picantes O tipo Más Cringes Que esta Que me gustaría Compartir Y que próximamente Voy a compartir Así que nada Este Me despido Este beso Es para todos Ustedes Más picante